Yo, 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 Tony, I'm Tony López, yo, Scarface, cara cortada, yo, yo, you wanna play with me, say hello to my little friend, no, 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 Soy el cara cortada, como Tony Montana Y que retumbe el bass, yo soy como Scarface Soy el cara cortada, como Tony Montana Acá en el gabacho, haciendo feria los billetes de avergazo Cuento dinero todo el día, no me canso Y mi plaquita bien marcada va tapada aquí en mi brazo Tony López, el de la merca sin corte Hallando bien al giro, cuidadito donde me tope No se de quien llevar por mi apariencia Me miran tranquilo pero la cosa esta recia Desde los 14 fui conociendo la calle Empecé temero abajo sin el apoyo de nadie Ya voy subiendo como espuma Y los fines de semana me escapo con una rubia Aquí estoy, hago todo lo que te entretiene La merca ya se va, pero el dinero viene Aquí traigo mi corta, si no me traigo el R Ella firma, estamos puestos con el CDN Resalta, todo de marca Le cubo a las rolitas, que se escuche el agabacha Tiene un paletoso, así es como se gancha Y vénganse conmigo que el dinero al Chile no les va a hacer falta